Hola bebés, yo soy Pepe y les quiero compartir mi viaje porque vamos a ir yo y yo y Charly, diles Oli Oigan, ni empiecen con sus comentarios de que Pepe y Charly, esto es Pepe y Teo, nada Pues vamos a acá, Fly of the Carmen, entonces ahora vamos en un taxi rumbo al aeropuerto Ya estamos esperando bebés, nuestro vuelo es a la 1.50 Falta chicas, falta 1, 2 Pero siempre es bueno llegar antes, porque si no uno pierde vuelo Ya llegamos a Cancún, pero ahora tenemos que tomar un camión para ir a playa del Carmen Estamos en Lean Fashion, estamos aquí, o sea cuando vengan a playa del Carmen se tienen que quedar en Lean Fashion Vean nada más lo que está llenando Charly, si ustedes nos siguen en Instagram ya vieron unas fotos ahí medio extrañas Pero pues está padre wey, y o sea vean la camotonga, o sea tú podrías tener una party aquí intensísima Si sabes, hay como una salita, está como ahí el cuadro, hay una tele, o sea vean, pero vean el espacio, tú podrías dar clases de baile aquí O sea, vean esto, este es como, se llama play, the playground, el área donde pues tú pues jugueteas y así, ¿no? Entonces vean, está, está, está abierto todo, ¿sabes? O sea, entras por aquí y ahí regadera, pum, regadera, pum Espejazo Si vienen a playa del Carmen, ya saben dónde se tienen que quedar, en Lean Fashion Está como súper sexy el hotel, amigas, súper sexy Miren quién llegó Ya no me acordaron en el canal por ponerlo Vengan al mar conmigo, hay un buen de cosas padres y lindas Por ahí está Charly, veámoslo Bordas, no saben la cantidad de gente que hay allá afuera, es como un mar Y miren, allá está, esto es, esto es cocomigo Ay, amigas, me voy a sentir como en la fila de las tortillas Que uno se mete, así me siento Estamos en Xelha, y en Xelha se puede tomar siempre Amaquitas Estamos en Xelha, sí, y hay pescitos allá abajo Y estamos en el río de Xelha Hola bebés, hoy vamos a una nueva aventura Hoy vamos a ir a Explore Queremos agradecer a Experiencias Xcaret por esta bellísima oportunidad Qué bello Esta vez no puedes tomar porque las actividades son de alto riesgo Entonces puedes morir si estás borracho, ¿sabes? Es un corazón, gordas Y si lo tocas, sientes Vamos a ir a una tirolesa, gordos Tengo miedo, no soy muy fan de las alturas Está padre Me encanta andarme así aventando por estas cosas Y el airecito y así Ajá ¿Cómo te sientes? ¿Enamorado? ¿Más enamorado de mí que antes? ¡Charly! 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 Vamos a manejar un anfibio, gorda Mi cesarilla hecha realidad Aparte yo voy a manejar porque Charly fue pendejo suficiente como para sentarse ahí El laga, ¿no? Bebes, ya terminó la experiencia Explore por hoy ¿Qué tal fue explorar nuestro amor por las rutas? La naturaleza, estuvo muy padre, muy, muy padre ¿La tirolesa está cabrona? No, 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 yo pienso que el río El río está increíble El río está increíble Es un hogar de relajación Los carritos, los anfibios están súper divertidos Chocé horrible, gordos Pesión conductor Pero oigan, pongan aquí en los comentarios si ustedes quieren que Teo venga aquí Para que maneje Para que él aprenda a manejar Para que él aprenda a manejar Para que aprenda a manejar Vayan y díganle, Teo, vamos a explorar porque aparte ella es muy como de aventura Le encanta, le encanta la aventura, a ella le encanta la aventura Gorda, agárrate porque te voy a traer para acá, gorda En la noche Vamos a volver en la noche, chavos Pueden venir a Explore Es mi lugar favorito, te lo juro por Dios ¿Cuáles son los parques que hay aquí? Está Xcaret, está Explore, está Xelha Y hay otras actividades que puedes hacer, pero de parques, parques esos Y este creo que es mi favorito, pero no le digan a nadie Eso fue el día de hoy de Explore, al rato ya está Vamos de regreso a la ciudad otra vez Hola bebés, yo soy Pepe Y yo soy Charly Y estamos exhaustos Muy cansados Han sido 5 o 6 días de fiesta De aventura De aventura De más Sol De comida rica De mucha comida De tomar el sol Estoy súper moreno y así Estoy súper rojo Muchas gracias a Johanna, al In Fashion Hotel Ya saben que tienen donde quedarse cada vez que vengan a Playa del Carmen A nuestros amigos que nos llevaron a Gokobongo Y a la vaquita y así bien padre Gracias a Xcaret Y gracias también a Chance Marquis Gracias bebé y a tu chico también Y a Leo Y a todo el equipo de Xcaret Y este Explore y así Estuvo increíble Y yo digo que siempre que vengan a Playa del Carmen o a Cancún o a la Riviera Vayan a Explore Está Explore Está maravilloso Está a la altura de un parque de diversiones de Walt Disney Entonces está padre Está muy padre Está muy padre Y bueno Pues eso fue el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado Les compartimos un poco de nuestro amor Y pues recuerden que yo soy Pepe Él es Charlie Y esperen el video del domingo Recuerden hoy siempre que les amamos Y olvidé de decir algo muy importante Charlie ya está dormido Te amo Charlie ¿Te preparaste de caber a las puertas? La guardó gana Gracias por venir conmigo aquí Describe tu vida amorosa Y amiga mío De Paulina Rubio En cuanto yo viajé